¿Aquí? ¿Y ahora? ¿Aquí? Sí, sí, sí. Mira. Ese mero, ese mero. Sí, este... Sí, pues bueno, a mí después de eso, de ahí me corrieron de la disquera. Después de eso. Pero sí. Pero fue un gran legado haber metido a jugar. Yo me aferré, fíjate, este... Ahí voy a te contar esto. Yo quería representar a Julieta. Hay una convención mundial que se hace al año, no sé si al año o cada cuándo, en la disquera, donde cada país lleva uno o dos productos y los presenta a toda la compañía. Y yo quería llevar a Julieta. Y no me daban chance mis jefes inmediatos. Entonces me fui a buscar a los otros jefes más adelante, más arriba, y me dieron chance, cabrón. Entonces la presenté medio... sin la aprobación de mis jefes inmediatos, y bueno, pues ahí ya. Sí, políticamente te metiste en un pedo. Te metiste en un pedo políticamente. Pues sí, pero estuvo chido. Julieta, no mames, o sea, te hizo un... te tocó gloriosa, ¿me entiendes? Gloriosa, con su piano, cabrón. Escuché un par de rolas. Le encantó al mero jefe. En España lo he hecho un chingo de cosas. Julieta, este... En fin, fue una buena movida ese disco. Me dieron chance el Prudulado, por eso es Santolaya, cabrón. Entonces también fue como una apuesta fuerte en el sentido de decirme, pues sí, esta chava tiene, pero tela de dónde cortar, machín, ¿no? No, llegó hasta donde quise. Igualmente el primer disco no es así, ¿me entiendes? O sea, el primer disco te la llevas leve, le vas probando ahí, pero yo sí le creí mucho a Julieta. No, es que Julieta de puta... De lo que yo firmé, es lo único que queda vivo. Sí. ¿A quién más firmaste tú? No muchos más, ¿eh? No tenía mucho chance. Tenía que hacer como... más de 60 discos al año. No, es que darle continuidad a todo el catálogo ha de ser un pedo, ¿no? Pues catálogo vivo, digamos. Catálogo que está ahí, ¿me entiendes? No tanto el de... Porque ahí está todo el de Agustín Lara, José Alfredo, la chingada, todo eso. Que parte de mi chamba era eso de cinta, pasarlo a dat. Tenía un brother 12 horas diarias cocinando cintas, ¿me entiendes? Calentándolas para quitarles la humedad. No, pasaban por la cabeza de reproducción y empezaba a caer una montaña de óxido. Entonces tenías... Tenías una o dos pasadas para el máster de Estela Núñez o de Agustín Lara o de no sé, ¿me entiendes? Entonces, en fin, parte de la chamba era eso. Pero... Pero sí, sí era... Sí, sí era... Era complicado, pues. No había... Era un elenco muy grande. Tenías la misión de estar como... protegido y representado en cada uno de los géneros. Entonces tenías que tener un grupero chingón, un regional chingón, un ranchero chingón, un rockero chingón, baladero chingón. O sea, ¿me entiendes? Como tratar de estar en todos los géneros. Entonces, parte de la chamba es esta. Robarte artistas de otra compañía. Ah, güey. O sea, oye, güey, ellos sabían, no sé cómo, a mí me avisaban. Pero no, pues, tal güey se le acaba el contrato ahora. En un año se acaba el contrato, ok, pues, entonces lo invitaba a comer y empezaban a cotorrear y ver qué onda, no sé qué, ¿no? Sí, 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 esa era... Qué raro, güey, sí está...